amigos les traigo todos los códigos del blog fit funcionando dale like suscribirte de la campanita y empezamos como hacemos siempre una vez al mes traemos todos los códigos están funcionando en lo que es blog fit por si alguno salió nuevo o expiró y para que siempre que estén en un vídeo con todos los códigos ya sabes seguíme en twitch amigos ahí hacemos directos sorteos de game pass así que seguime que estamos fulpicados bueno para empezar voy a dejar lo que es acá para que puedan apreciar bien lo que son los códigos sí y que se vea bien así que vamos a empezar directamente el primer código directamente con el último que salió que es este seguramente menos lo tengas o capaz que no 15 ve y un bajo best brothers y también fue el último que salió y este éxito como pueden ver te da lo que es una hora una hora de experiencia si emperador porque una cuenta nueva siempre nos hacemos una cuenta nueva para que vean cuánto digamos que lo que te da yo la cuenta principal ya no tengo entonces es una hora de la experiencia el código primero best brother amigos es muy bueno ese código está muy bueno siguiente código que tenemos es sub 2 capital maui sub 2 capital maui se ve bien excelente a la una de esas tres nice este día 20 minutos si 20 minutos de experiencia excelente el siguiente mío que te da el siguiente código hay que ver si funciona es también amigos es uno de los nuevos de ps cooking a la una a la dos a las tres bien otros 20 minutos más de experiencia siguiente código que te da es la razón te da e imágenes de la función ves ese no funciona sd restablecer las estadísticas no funciona kit gaming bien otros 20 minutos más que gaming tenemos lo que es en youtube pero otros 20 minutos más funciona magic bus otros 20 minutos más excelente tenemos jc wk otros 20 minutos más tenemos blogs lux y si lux y otros 20 minutos más bueno estos códigos en realidad son malísimos fut 10 y homo joven 2 nos sirvan a quedar dos pesos digamos creo que no sirven pero bueno los ponemos sub 2 gamer robo y ojo experiencia 1 que dan 20 minutos experiencia tenemos lo que es sub 2 noob master 123 excelente tenemos sub 2 un clic y saru bien esta bios como pueden ver te resetea lo que son las estadísticas si el primero de reseteo si justamente es este sub 2 un clic y saru este es resistente este es resetear estadísticas si se entendió tenemos otro más que es sub 2 vamos a borrar este sub 2 day rock bien 20 minutos más experiencia tenemos acciones 20 minutos más de experiencia 10 10 y gaming 20 minutos más experiencia extra uja's main otros 20 minutos más de experiencia tenemos sub 2 oficial newbie otros 20 minutos más de experiencia no tenemos otro código más que es malísimo peor que el anterior sub 10 un peso de 1 tenemos este que es un título del juego big news y tenemos el último código que es de grit eis excelente bueno con esto amigos con estos códigos hemos alcanzado 6 horas 46 de experiencia más un recetado estadísticas uno porque el otro no funciona más así así que amigos estos son todos los códigos tenemos un total de 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 códigos había bueno en la que haya algún código nuevo más lo vamos a parar ya sabes darle suscríbete seguime en twitch ahí hacemos directo nos queremos adiós huevos